DJ Feb Señoras y señores aquí está la coreografía presentada por estos muchachos y en el primer término tenemos a Ariadna Martínez y Ángel Villafuerte los aplausos para ellos vengan las barras los aplausos para Ariadna y Ángel a la denominación tenemos la presencia de Kimberly Ferriz y Jair Barrerón los aplausos para ellos vengan los aplausos fuertes damas y caballeros la candidación hace su presencia a Cherlín Villanueva Wilmer Ortiz los aplausos para ellos para Cherlín y Wilmer seguida de Ariadna, Marrique y Nicolás Farías los aplausos para ellos con mucho cariño vengan las palmas para Papel de Barrón y Fernando de Gavales fueran las palmas para ellos muy bien todos listas posiciones y los aplausos los aplausos que se oigan vengan las palmas para ellos con mucho cariño por favor Leon él a no en la van ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!